hola cómo están ustedes hoy vamos a aprender cómo colocar rollos magnéticos para el pelo alisado algunos productos que necesites el rollo un líquido para pegar el pelo y los ganchitos o horquilla del pelo aquí estoy separando el pelo en secciones voy a mojar el pelo pero no voy a mojar el pelo completo nada más voy a mojar las puntas porque se seca más rápido en poco tiempo y después voy a enrolar el rollo sin poner los ganchitos más tarde tu vas a ver por qué si tú vas a mojar el pelo completo a veces por la mañana el pelo no está seco en este momento no puede peinarte a mí me gusta hacerlo así porque los rizos salen muy bonito por la mañana pueden ver que el pelo está seco y mejor así porque si tú vas a poner los ganchitos en el pelo seco se quita enseguida voy a seguir poniendo los rollos mojándolos las puntas hasta que llegue acá si ustedes tienen otra manera de hacerlo por favor puedes decírmelo en la descripción abajo aquí atrás es un tipo de difícil para medir el tamaño de las secciones porque no tengo espejo no puedo ver nada pero hay que tocarlo de una manera para medirlo sin ver usted tiene la idea entonces yo lo hago esto hasta que termine nota aquí que estoy quitando algunas tapas de rollo yo hago esto para evitar la línea que hace la tapa cuando el pelo está cubierto hay que quitar algunos para que cuando tú estás peinando por la mañana se quiera bonita sin esa línea otra cosa que tienes que hacer es evitar poniendo los rollos sobre tus oídos porque no va a tener muchos dolores hay que evitar ponernos y porque muy incómoda dormir así con los rollos entonces se queda así la parte más feo en en este vídeo es poner el panuelo voy a poner un panuelo para proteger el pelo de fricción un panuelo de satín y después amarrarlo con otro panuelo para que no se quita durante la noche mientras estoy durmiendo pues esto es el vídeo espero que a ustedes le gustan si te gustaría ver cómo salió mi peinado por la mañana tengo un vídeo haz clic en el informar arriba no olvides poner el pulgar arriba si te gusta el vídeo adiós muchas gracias y Gracias por ver el video